Yo, ¿qué pasa Grumeter? Soy el Capitán Nexer y hoy os traigo efectivamente como estáis viendo en la miniatura y en el título cómo conseguir o la manera que vamos a tener de tener otras 420 protogemas o 3 deseos adicionales para el gacha pon antes de que acabe el banner de Yelan y es que efectivamente en este vídeo tan cortito os lo voy a explicar pero antes recordar que esta tarde voy a subir otro vídeo más muy importante de ver ya que YouTube no quiere avisar de que subo vídeo no sé por qué vosotros tenéis la campanita activada y todo decídmelo por los comentarios porque van a sacar el trailer de la versión 2.8 mañana así que toda la información la tendréis en el vídeo de esta tarde del trailer de la 2.8 que ya está la miniatura hecha y pondrá trailer 2.8 recomiendo verlo para que os enteréis de todo conseguir un montón de recompensas que se van a estar dando estos días y todo vale así que estar atentos porque es oficial de Ojoverse vale así que bien como digo vamos a seguir con el vídeo vamos a conseguir estas protogemas para antes de que acabe el banner de Yelan actualmente le quedan 13 días al banner de Yelan desde que estoy grabando esto y es que efectivamente antes de que acabe el banner de Yelan va a venir un evento que es nuestro querido evento el sublime y glorioso gran festival de tambores de arataki que es el evento este que vamos a tener que tocar el tambor que nos van a dar otro instrumento más donde recibiremos las típicas protogemas que son 420 de el evento y este evento vendría el 13 de junio también se estuvo hablando de que a lo mejor venía antes el evento este de limpiar la mierda de la cima pero obviamente todavía no se ha visto ninguna noticia así que el más próximo sería este el 13 de junio que es el de los tambores que los eventos pequeños ya sabéis que dan en torno a unas 420 protogemas y completando con las diarias podrás conseguir esos 3 deseos antes de que acabe el banner de Yelan no son muchos pero hay gente que le queda muy poquito para el pity que lo sé que mucha gente me dice no me quedan dos deseos para Yelan porque lo tengo asegurado pues esos deseos os van a venir muy muy bien es un video cortito video para que sepáis que nos viene el siguiente evento el día 13 de junio con otras 420 protogemas muy sabrositas aparte de las diarias conseguiremos eso en torno a unos 3 deseos un poquito más vale porque a lo largo de los días mientras se van desbloqueando las fases conseguiremos un poquito más así que lo único que tengo que decir es que para hacer este evento necesitas rango 30 de aventura superior haber completado la misión del plan de huida de Ritou en resumen haber hecho la misión principal de Inazuma hasta que desbloqueas Inazuma una vez hecho eso conseguirás poder entrar a este nuevo evento nada no mucho más dejar un buen like recordar que esta tarde tenéis otro video suscríbete al canal si no lo estás y yoho yoho la botella ya chau